Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana. Nosotros estamos ya en vivo y en directo a través de la página de la Municipalidad de San Pedro Carchá. Tenemos el gusto de poder escuchar al señor alcalde también en este momento. A través de la vía telefónica se comunica con personas que en este momento están gestionando ayuda. Muchas gracias a ustedes que se conectan a través de la página de la Municipalidad. A ustedes que están al pendiente de todo lo que se realiza a través de la página. Señor alcalde. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están aquí ya presentes. Aquí estamos ya en el barrio Rajpec, el barrio del río. Entonces aquí ya venimos a dejar las láminas porque yo junté todos los concejales hoy temprano y les dije que vamos a empezar a entregar las láminas en cinco o seis aldeas, donde vamos a ir hoy. Pues estamos preguntando realmente cuántas familias fueron afectadas en cada barrio, en cada lugar. Pues ahorita nos dijeron que son 26 aquí, pues traemos 200... 274 láminas ahorita. No, 624, 624 porque 24 le vamos a dar a cada familia. Entonces estamos viendo de que 24 láminas lleva una casa de 8 por 5. Entonces ya estamos iniciando la entrega, pues empecemos a descargar, señores. Y también pues no sé dónde estará el... Ah, el cocode del barrio de aquí del río. Don Cocode. Señor alcalde, buenas tardes a todos y a todas. Primero pues le damos la bienvenida aquí al señor alcalde y que gracias a Dios pues el día de hoy ellos pues han tomado la decisión de trasladar las láminas para los vecinos que fueron afectados directamente en el tema de vivienda. Sabemos que hay más vecinos que se afectaron de diferentes maneras, pero lo que es vivienda es lo que se hizo la visita pues cuando vinieron acá la comisión respectiva. Entonces en este momento pues el señor alcalde está manifestando que la municipalidad pues está dando ese apoyo para cada una de las familias que fueron enlistados. Y es así como le damos las gracias pues a la municipalidad por este apoyo que nos dan. Yo les pido por favor, estimados vecinos, un peligroso aplauso acá a las autoridades. Gracias. Bueno, como yo le estaba comentando aquí a la señora de que hay unos que iban a dar 5, 4, 6 láminas, pero nosotros vamos a dar 24 a todos. Sí, entonces no hay más, no hay menos, sino que todo va a ser parejo. Y así como me está diciendo la señora, que no sé si es la secretaria de COCOE, de que ahorita vino de 26 personas, no más. Pero si van a ir a evaluar cómo está todo aquí en el barrio, si hace falta pues nosotros la conseguimos. No tengan pena, hoy vamos a ir a entregar como unas 5,600 láminas y vamos a mandar como 4,000 en Campur. Hoy mismo vamos a entregar porque hoy es domingo, que Dios nos perdone, no fuimos a la iglesia, pero estamos trabajando por ustedes y por amor a mi pueblo también, como siempre hemos dicho. Entonces, muchas gracias. Les van a entregar 24 láminas a cada familia. Quisiéramos entregar de una vez para una familia. Sí, sí. Vamos a ver. Va. Entonces, bajemos 24. Muy bien, vamos a... El señor alcalde en este momento va a realizar la entrega de las láminas a una familia como entrega simbólica de 24 unidades de láminas. Y pues vemos también las impresiones de las personas, de los COCOEs y de la gente que está aquí en este lugar. Los vecinos realmente están contentos de pues observar la ayuda que el señor alcalde, a través de muchas gestiones, a través de múltiples empresas que también se sumaron a poder... Cuidado, señor alcalde, por favor. Cuidado, ahí. Cuidado. Bueno. Nosotros le dijimos cuidado, pero se puso a ayudar, entonces creo que es parte importante también de la labor que realiza. Como bien decíamos, la gestión y las ayudas vienen, siguen entrando el día domingo. Hoy, pues llegaron o siguen llegando personas de diferentes lugares. El día de hoy en la mañana, personas desde Petén estuvieron presentes. Pero bueno, sin embargo, se está observando que se entrega las láminas, son 24 láminas por familia. Eso es lo que el señor alcalde acaba de recalcar. Y por supuesto, imagino que va a haber alguna entrega simbólica para una familia. Es por ello que se está realizando esta actividad. Conéctese, comparta nuestra página, comparta nuestra transmisión. Transmisión en vivo y en directo a través de la Municipalidad de San Pedro Carchá. ¿Cómo están ustedes que se conectan? Estamos a través de la página, en el sector del río Raspec. Es un casco, bueno, en el casco urbano. Estamos observando entonces al señor alcalde en la ayuda que está dejando acá en este lugar. Recuerdando también que el señor alcalde es un hombre trabajador, un hombre que está acostumbrado a cargar maíz, a cargar caramonos. Y así es de que. Es así como observamos. Se va a hacer la entrega simbólica, señor alcalde. Se va a hacer la entrega. Ahorita vamos a entregar a la primera familia, pero tenés cuidado ahí porque si no te van a lastimar. Vamos a quitar el pelo. Y cuatro. ¿Cuántos están ahí? Muy bien. ¿Veis? 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 Excelente. Muy bien. Muy bien. Estamos viendo en este momento también los comentarios. Gracias a la gente que comenta. Tomy Pérez, Dios les bendiga. Muchas gracias. Wilson Sacul. Hola, buenos días. Dice Juan Leal Caliado Winter. Gracias. Bueno, son los comentarios que estamos leyendo. Francisco, Juan Francisco Coctení, hay que darle más a los más necesitados. Claro que sí, a los más necesitados. Recordemos que ante la pandemia, ante todos, todos quedamos vulnerables a muchas situaciones. Esto nos vino a afectar más. ¿Cómo están entonces? Vamos a leer. Dani Agustín. Tienen buen alcalde. Gracias. Y claro que sí. Don Freddy. Pues efectivamente, buenas tardes. Llegando el apoyo donde tiene que llegar, nos encontramos en residenciales Rashpek, sector Río. Pues en este momento, pues ya el señor alcalde, pues ya se encuentra haciendo la entrega oficial, la entrega simbólica. Bueno, en este momento, pues vamos a entregar las 24 láminas para la primera familia, que fueron afectadas aquí en el barrio de Río, aquí en Serraspek. Pues ahorita traemos para 26 personas y ya los cocodes y los comités, pues van a ir supervisando casa en casa. Entonces, ¿cuántas personas hace falta? Nos avisan y venimos a dejar. Ahorita, en el día, vamos a entregar más de 5 mil láminas. Entonces, ya que ya tenemos ahí, desagradecemos también todos ustedes con la paciencia que han tenido. Yo vine aquel día, les vine a decir que vamos a entregar y ahorita ya estamos. Ya llegó el momento y también les agradecemos a todo el pueblo que nos están ayudando, también a los migrantes que están en los Estados Unidos. Ellos están mandando. Miren, señores, aquí estoy entregando 24 láminas que ustedes donaron. No es el pisco de la municipalidad, no es mi dinero, es el dinero del pueblo que nos están dando y el dinero de ustedes. Esta es la primera familia que estamos entregando. En este momento, vamos a ir a entregar, como en 10 aldeas ahorita, yo quisiera entregarle uno por uno, pero no tengo tiempo, porque mañana pues ya nos toca trabajar formalmente en la municipalidad, por eso estamos haciendo todo el día de hoy. Entonces, nos van a disculpar. Aquí entregamos a la primera familia. Gracias. Muy bien. Gracias. Les quiero dar las palabras para nuestra gente que nos están ayudando a nivel internacional y a nivel nacional también. Aquí en Guatemala, toda la gente nos están apoyando. Muy buenos días, primero que nada, gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de tenernos acá. Y al señor alcalde por apoyarnos de esta manera y a todos los amigos y hermanos que nos han apoyado de igual manera. Dios los bendiga y bendiciones. No tengo palabras, simplemente Dios los bendiga y dice que Dios los va a modificar todo lo que están haciendo con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Ahí está tu lámina. Aquí está. Gracias, señores. Vamos a escuchar al primer concejal también, que viene con la segunda dama. Porque la primera es la mía, la segunda es ella. Venga, venga. Pues muchas gracias, queridos vecinos. Como siempre decimos, la paciencia y la unidad es muy buena. Y pues de verdad, como municipalidad les agradecemos a ustedes. Porque ustedes estuvieron en todo momento, apoyaron a la municipalidad, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que ya no nos dábamos abasto de tanta necesidad. Y aún seguimos. Pero gracias a ustedes, gracias a Emiliano, gracias al señor y a todos. Las señoras que estuvieron ahí dándoles comida a las personas que se quedaron sin nada. Ahí está don Marito, ¿verdad? Pero el apoyo llegó. Y imagina que el señor alcalde ya les platicó también de las viviendas que también ya él va a hacer acá. Entonces es una bendición poder trabajar con Carchá. Siempre lo dijimos, Carchá no es complicado. Se complica cuando las autoridades también lo complican, ¿verdad? Entonces nosotros no queremos complicar nada. Como dijo el alcalde, ni mucho menos estamos hablando de política. Simplemente el trabajo es el que hace que hablen bien de una autoridad, ¿verdad? Entonces en este momento pues todo lo que es política se acabó. Y pues ustedes serán los testigos y serán los que decidirán. Porque al final Dios y el pueblo es el que escoge. Y pues nosotros tenemos claro de que gracias a Dios estamos ahí. Nos falta mucho por hacer que los vecinos hay mucha necesidad. Conmigo al alcalde ya mañana retomamos el tema administrativo. Pero tampoco lo abandonamos. No vayan a pensar de que tal vez dejaron la muni por un lado. Y aquellos tampoco porque también tenemos gente capaz y preparada en las direcciones que estuvieron trabajando. Y con nosotros como gran familia Caleval acompañando a nuestro alcalde en todo. Pues ahí está también la compañera Marisol que estuvo ahí sí que al tanto también con ustedes. Porque se les delegó esta colonia o residencial. Y pues ella está siempre presente. Y pues nosotros también en lo que podamos pues estamos siempre a la orden. Queremos que nos apoyen porque no las sabemos todas. Hay que ser honestos de verdad. Y no vayan a pensar en que estando en la municipalidad pues también somos gran cosa. Somos igual que ustedes. El puesto es pasajero. La amistad la queremos conservar y la queremos perseverar. Así que muchas gracias. Yo los bendiga por tanto cariño que le tienen a la muni. Señoras y señores, cocodes, pues nosotros traemos 24 cada familia. Y yo quiero que entreguen. Y también les avisan a la familia que lo usen. Que no la venden. Porque esto viene para ustedes. Eso es mi palabra pues. Y ya están sabiendo de que son 24 por cada familia. A nadie les va a tocar menos ni a nadie les va a tocar más. Así que bendiciones. Que Dios les bendiga. Gracias. A la señora Pobre. Winter Cox. Freddy. Su corporación Marisol. Gracias. Yo creo que también de nosotros queremos expresar nuestras palabras. Como cocode. Como vecinos. Realmente esta situación no se esperaba. Una situación difícil que se vino a dar. El cual pues todo mundo no la pensó. Ni tenía ese presentimiento. Aquí pues Emiliano. Presidente del cocode. Soy el vicepresidente. Los demás del cocode. Está Ingrid. Está Iris. Mujeres que se han rifado el físico aquí atendiendo. Por situaciones de mi trabajo a veces no estoy. Y cuando puedo pues estoy presente. Y realmente queremos agradecerles a la municipalidad. Los donativos. Los donativos que por lo que realmente nos han tomado en cuenta. Hemos hecho las gestiones respectivas. Y vemos en ustedes la muestra de solaridad. Con los vecinos de acá de residenciales. Principalmente el sector del río que es el afectado. Y nos hemos concentrado directamente a los vecinos del sector del río. Porque realmente son los beneficiados y afectados. Así es de que les agradecemos de antemano. Yo le he escrito al señor alcalde. Y le decía realmente. Señor alcalde le agradezco. Y realmente al principio cuando él tomó posesión. Yo le escribí y me dirigí a él. Diciéndole que era un gusto tenerlo como alcalde. Y esperábamos de él muchas cosas positivas. Y yo le decía al señor alcalde. Que nadie nace sabiendo en esta vida. Mira, se nace pues en el mismo ritmo de la vida. Y tomando la posesión uno va aprendiendo muchas cosas. Y cada día mejorando. Hoy lo admiro. Aquel día ya no quería soltar el micrófono. Y él lo dijo. Porque tiene una expresión ya bastante muy buena. Y la verdad es lo felicito. Porque se ha dado a conocer en San Pedro Carchá. Como un alcalde que ha donado. Ha visto la necesidad de todos. No solo del sector del río. Las necesidades son de muchos. Muchas comunidades. Como somos nosotros hoy. Así es de que hemos sido neutrales. En ese sentido se ha visto. Y a los vecinos de aquí. De residenciales del sector del río. Queremos decirles en el nombre del COCOE. De que vamos a supervisar realmente a quienes se les den las láminas. De que esas láminas estén puestas. Y les den buen uso. Porque muchas veces reciben las cosas. Y al poco tiempo las están vendiendo por otro lado. Y no son las cosas de esa manera. Agradecidos con todos. Bendiciones y muy amables. Muchas gracias también. Quisiéramos escuchar doña Marisol también. Que si se escondió allá. ¿Por qué? Porque allá lo dejé. Como encargada de ese barrio. Para que trabajemos juntos también. Especiales vecinos. Me hice un poquito para allá. Porque estoy mala de la gripe. Me puse doble mascarilla. Pues me da mucha pena. Pues enfermarlos. ¿Verdad? Pero aquí tenemos que seguir trabajando. Aunque estemos un poquito enfermitos. Pero eso es lo de menos. ¿Verdad? Ya pues en la casa. Ya nos tomamos los medicamentos. Y todo. Pero más por eso me hice a un ladito. Por la pena de ustedes. De que hay niños. Y todo. Pero como ven. Tengo doble mascarilla. Pero en esta parte ya. Quiero agradecerle a las personas. Que organizaron todo eso. A los cocodes. A los vecinos. Y como yo le dije a Winter. Ahorita vamos a descargar. Pero con el cocode. Queremos ver. Que realmente se haga lo que se tiene que hacer. Yo me quedo a cargo de este sector. He estado a cargo de este sector. Pues ya los vecinos me han visto en varias ocasiones por acá. Así que yo voy a tomar las fotografías de los cambios de las casas. A este mejoramiento. Y queremos dejar en claro. Que nosotros como municipalidad somos un órgano de coordinación. Y un órgano receptor. Pero estas láminas no las compró la municipalidad. Sino que fueron donadas mayoritariamente por vecinos, amigos que están en el extranjero. Así que se les agradece a esos vecinos. Sabemos que ellos en Estados Unidos están sudando la gota. Y se solidarizaron con Carchá. Son vecinos carchaenses que están trabajando en otros países. No solo en Estados Unidos. Esta ayuda no es del gobierno. Ustedes han sabido cuando se han traído las bolsas. Cuando se han traído las cajas. Ustedes la ropa. Ustedes saben que no es ayuda del gobierno central. Sino que es ayuda de los propios vecinos. Y como decimos nosotros. Solo el pueblo salva al pueblo. Así que ustedes lo pueden ver. Y yo me quedo aquí con don Emiliano. A trabajar este tema. No tengan pena. Ya los compañeros ahorita van para... ¿Qué? ¿Taxi? ¿Taxi? Vamos a Quixal. A Campur. También a Sejokrashaha. A Chimoté. Y en otros lugares. Ya tenemos el listado. Pero si no llegamos hoy, mañana llegamos. Porque no sabemos cómo nos va a... La de clima y todo. Pues el alcalde hoy en la mañana nos mandó un audio. Y nos dijo, bueno, aconsejarles los que van a pedir lámina. Los quiero aquí. Yo todavía estaba algo enchamarrada porque no dormí bien por la tos. Pero me levanté y vamos. Pues le dije, mira, aquí está mi listado. Gracias a don Emiliano que con fotografías y todo entregó los listados. Y eso es por eso que se favoreció en el primer lugar a Respec Sector del Río. Así que un aplauso para sus autoridades también, por favor. Entonces, yo me quedo aquí, Wintel, porque voy a coordinar con don Emiliano. ¿Qué es la palabra? Ah, sí. Sí, don Wintel, pues como ya lo dijeron, la Corporación Municipal, pues se les agradece bastante esta entrega en este día. Pero quisiera agregar algo más, estimados señores. Ya la municipalidad a través de servicios públicos también nos informó que se van a abocar ya, si no es esta semana, la siguiente, para la construcción de unos gaviones que están en este lado. Creo que lo traigo a colación en el sentido que ya nos vienen a platicar y se les agradece bastante también esa infraestructura que es de suma importancia porque es la contención, nos sirve a nosotros de cuando el río crece, no entre directamente hacia este sector. Entonces, ya pues ese trabajo, según lo que nos han informado, pues ya está autorizado y esperamos pues que también, pues con todo ese esfuerzo que están haciendo, igual pues nos sigan apoyando. Se lo traigo a colación y muchas gracias, señor Alcaldi. Gracias a todos. Para eso no quiero agregarle algo, pues ya vine a ver aquella noche cuando me llevaron a ver y entonces de una vez le dije al director de servicio público, andame a algo. Y todo lo que se puede hacer, hagámosle esta semana que viene. Y el consejo me aprobaron también un dinerito ahí que vamos a invertir, entonces la municipalidad lo va a hacer. Ese es dinero de la municipalidad, pero como les digo, de que nosotros tenemos que ver en qué podemos ayudar de emergencia. Eso es lo que estamos haciendo ya, pues más cosas, proyectos y todo, ya se necesita más tiempo, pero ahorita ya en estos días van a empezar a construir esos gaviones. Entonces, muchas gracias por la paciencia que han tenido y todo, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.